Como parte de las fiestas patronales de la parroquia La Merced, perteneciente al cantón Las Naves de la provincia de Bolívar, se realizó una competencia de moto velocidad. Las calles de este lugar se inundaron de pura adrenalina. Los detalles con Gilda Miranda. El vértigo y la adrenalina fueron los elementos principales en la competencia de moto velocidad que se realizó en la parroquia Las Mercedes, perteneciente al cantón Las Naves provincia de Bolívar, donde participaron las categorías AX Modificada, AX 115 Preparada, RX 0 a 150, RX 0 a 200 y Novatos Locales. Compleciente para uno como organizador, lleva la responsabilidad total del evento, para que una organización muy buena que tuvimos, gracias al apoyo de la gente de Motoclub Bolívar, así mismo con la gente de Motoclub Racing de aquí de Las Naves. Estamos avanzando en esto de que es de esta modalidad moto velocidad, que es algo muy chévere, muy bonito. Ya le dimos la oportunidad a la gente de las motos grandes, en la categoría Fuerza Libre, vinieron unas MT 09 que dieron espectáculo. Los pilotos pusieron a prueba la velocidad de sus motos recorriendo las calles de la parroquia. El ganador en la categoría AX 115 Preparada fue el local Luis Tarqui, quien además se ubicó en segundo lugar en la AX Modificada. Todo el mundo de las motos, en el rato de la carrera tal vez no te puedes así, como te digo, dar la mano, o sea, así tan apegado. Pero para qué, un compañerismo súper que chévere. Todo el mundo te apoya, todo el mundo te alza el dedo, vamos. Y para qué la pista muy bien organizada para aquí. De esta manera el público disfrutó del circuito extremo, que fue parte de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes.